Oigan de que el cabello y yo, oigan, oigan Oigan, oigan ¿Esto más chico? ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto! ¡Uy! ¡Esto! Yo le he metido el techo todo así ¡Esto! 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 ¡Señor! ¡Guy de Greta! ¡Que le haré! ¿Dónde está? ¿A qué es el video? ¿Está bien? ¿En qué es el video? ¿Está bien? ¿Has visto? ¿Está bien? ¿Está bien? y y acá acá no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te dejó? 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 ¿Ahora te dejó? ¿Qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que te dejó? ¿Vale a visitar? ¿Qué es lo que te dejó? ¿ Aquí? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿A haben que ir? Chambri, chambri, chambri. Chambri, chambri, chambri.